El conflicto entre Rusia y Ucrania ha escalado a niveles inigualables. Recientemente, un nuevo informe del gobierno de Rusia informó a su población la necesidad de desplegar más de 300 mil soldados en la zona y con ello la llegada del reclutamiento forzoso para alguno de sus ciudadanos. Una situación que ha provocado múltiples manifestaciones en Moscú y que afectó a miles de personas quienes han sido llamados al combate. Uno de ellos ha sido el exjugador Diniar Villaletdinov, quien fue parte importante de la selección de Rusia en la Eurocopa del 2008 en Australia y Suiza. Recibió la notificación por parte del gobierno en las últimas horas. Compasado con el Everton de la Premier League, Diniar con 37 años de edad realizó el servicio militar a los 19 años y se encuentra confundido ante la noticia. De acuerdo con las reglas del gobierno ruso, no entraría por su edad en los seleccionados, pero la situación en Ucrania lo haría formar parte de los que realicen el viaje a la zona de mayor peligro. Será en el transcurso de los próximos días que el jugador y su familia tomen la decisión de involucrarse o en su caso buscar la salida del país.